Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas de qué es lo que está a puntito de pasar en tu vida. Signo de Sagitario, espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y felicidades para la gente que ya ha cumplido años, que está por cumplir, que cumpláis muchos más y que se os cumpla absolutamente todo. Para quien quiera saberlo, mañana van a estar las lecturas de los sigilos y como ya he dicho, en todas las lecturas hasta ahora, Signo de Sagitario, esta semana es maravillosa. Llega el sol, está la luna, está Venus, hay mucha energía, tu regente está en un sino de pistis que nos está aportando mucha buena suerte. Así que la gente que quiera hacerse un abres caminos, un ritual, activar algún tipo de código sagrado, número sagrado, como quieras llamarlo, visualizar, hacerte tu sigilo personal o los que sacamos, lo que sea. Lo que sea te va a salir muy bien. Vamos allá. Te ha salto de la carta del 22 de militar, la carta de regalo, como no, y mansión. Te va a llegar algo a tu casa y esto puede que tenga que ver con, pues obvio, esto de tu cumpleaños, por lo que estoy viendo. Empezamos por la energía de militar y la energía de militar nos habla, pues muchas veces, de una persona que oculta su sentimiento. No es que lo oculte, más bien que no es alguien al que le guste hablar de emociones, de sentimientos. Hay gente que siente y habla, ¿no? Hay gente que es romántica, esta persona que tiene de romántico lo que yo de rubia, nada. Nada, 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 nada. Porque mira, por la educación que le dieron o por lo que sea. También situaciones de autoridad, de papeleo, de oficinas, aunque estás a las que estás yendo y viniendo. Y situaciones que te están diciendo signo de Sagitario como que necesitas actuar de una manera tajante y decidida. Dejar las, ¿cómo se llama esto? Las emociones aparte del 22. Justamente lo que dijimos acerca del 22 de este mes. Y te está diciendo lo mismo. La energía de regalo, ¿por qué te voy a decir? Un regalico que estás recibiendo en estos días. Un regalo, una ayuda, algún tipo de consejo como es tu cumple, la etapa de tu cumple. Por lo tanto, puede que sea un regalo total. Es algo que tú estás recibiendo que no hay que pagar nada a cambio. Te vuelvo a decir, como si es una ayuda, como si es un tipo de consejo, lo que sea. La energía de mansión. Aquí tenemos signo de Sagitario, unas energías que nos están hablando de que este regalo, en general, para muchos que estáis recibiendo este regalo, es algo que necesitabas. No es un regalo en plan así asá. No, no, es un regalo que tú necesitabas. Como si, yo que sé. No sé. Lo que sea. Aplícalo a tu situación, como si, por ejemplo, empieza a hacer calor en tu tierra y te regalan unas camisetas. Cosas que te vas a poner. Por lo tanto, te venían bien. Total. La energía de mansión, signo de Sagitario, te veo en estos días como que te apetece estar tú solo, tú sola. Te apetece estar un poquito a tu bola. No sé, por A o por B. Pero que veo que, no sé, no sé, la verdad, esto es general, cómo venías, pero ahora como que te veo ganar mucha seguridad a nivel económico, laboral o lo que sea. Que te veo muy reflexivo. Es como que esto que está pasando aquí te va a poner a pensar. Te va a poner a pensar. Como que esta persona, ¿y ahora de qué va? De que no sé qué quiere. No estoy hablando que tiene que ser algo romántico sí o sí. No sé. Es como, por ejemplo, tu padre con el que hace mucho tiempo que no te hablas por cosas de la vida. Y ahora pues te está regalando algo que te va a, quieras o no, a conmover un poco. El sigilo no. El ávalon, el consejo del ávalon que te ha quedado, te está diciendo en el viaje de tu alma, necesitas aquello de perderte un poquito para que te halles de nuevo. Que sigas tus sueños, signo de Sagitario. Yo creo que esto es un recordatorio, que tú ya haces esto. Que sigas tus sueños, que persigas eso. Que trabajes en eso. Es que te vuelvo a decir, en estos días hay muchas cosas buenísimas. En estos días vamos a tener un, como que la suerte está, está de tu parte. Vamos a sacar unas cartitas de este tarot a ver de qué más nos están hablando. Y recuerda que si esto no te aplica, porque esto es general, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente. Vamos allá. Caballo de Miguel. Cuatro de Rafael. Los amantes. Ocho de Gabriel. Y las de Gabriel. Vamos allá. Sagitario, en primer lugar, aquí tengo unas energías de desconfianza de que algunos de vosotros, un cuatro de Rafael, el cuatro de copas, que viene a hablarnos de ese aburrimiento. De esas desconfianzas, de eso de empezar a meditar una opción, o una opción aparte, o esa misma opción. Total, lo que estás recibiendo no te acaba de encantar. Habla de dudas. Dudas acerca de qué? De lo que viene. Qué es energía de los amantes. Vale, que tú no sabes si realmente esta persona va de lo que dice. Como si esto es un jefe, ¿vale? Como que hay algo ahí que te dice huele a gato encerrado. Dices, aquí hay algo, aquí hay algo. Total. Vas a tener un lazo, por lo que estoy viendo aquí, va a nacer un lazo de, vamos a decir, afectivo o bastante bueno con una persona. Y esto no tiene por qué ser algo romántico. Puede que sea una amistad nueva o lo que sea. Comunicaciones, pero te están diciendo que al final hay que tomar una decisión aquí. Hay que tomar una decisión. O le haces caso porque el 4 de Rafael no es una intuición, es un miedo o es una desconfianza que viene generada por un miedo. Intuición es otra cosa. Vamos a diferenciarlo, ¿vale? Total, si vas a tomar un paso, si te quedas con este hombre o con esta mujer, como amistad, como una pareja, como lo que sea, pero que te están diciendo que si hay dudas, si hay algo que no, háblalo, háblalo, ya que la situación hacia ti empieza a moverse muy rápido. Y es alguien probablemente de elemento aire, heavenis, libra, acuario o no. Y vamos a recordar que el aire aviva el fuego. Tu energía se ve muy alterada, vamos a decir, cada vez que habla contigo este hombre o esta mujer, de repente te pone en alerta. Por eso una desconfianza no es lo mismo que intuición, ¿vale? Muchos cambios muy rápidos, cambios repentinos. Este hombre o esta mujer se están acercando, pero te están hablando desde una lógica, no te están hablando desde unas emociones. Y un subconsciente del caballero de Aires, bien a ser el caballero de Miguel, es un ocho de espadas. Es una persona que se quiere ir de un estado en el que te ha pensado mucho, una persona que no sabe cómo dejarte saber qué es lo que te tiene que decir, que quiere liberarse de cierta culpa, total, se comunica contigo. Y acá hay una energía que, bueno, no sé, es como que estás recibiendo más de lo mismo. Esto como si es tu hijo, ¿eh? Tú dices que no sé, la verdad es que no sé. Es como hacia algo no hay magia, con algo no hay magia. O esta persona que dices, ¿dónde está la gracia de la vida? No la tiene mucho. ¿Será que la han educado así o será por cosas laborales suyas? Porque hay gente que se dedica a algo que tiene que ser así un poquito tajante y se le queda ese carácter. Total, signo de Sagitario. A ti te veo en mucho movimiento, te veo en mucha actividad. Te están diciendo en estos días de verdad, vas a tomar una decisión aquí, ¿vale? Porque también hay situaciones que tienen que ver con el banco, con los hermanos y sobrinos y todo esto. Total, te veo tomar una decisión, no te va a quedar de otra. No te va a quedar de otra porque es un poquito tu destino. Y tu destino, lo que es tu subconsciente, porque es así, aquí tu camino está abierto de una manera impresionante, ¿eh? Una manera increíble. Una manera increíble. Te digo, en el caso de que esto tenga que ver con una persona, como una pareja, por ejemplo, a ti te veo signo de Sagitario a quejarte un poquito de la apatía. O ellos se quejan de tu apatía. Total, que aquí hay alguien como que te he dicho que no tiene esa magia, no tiene esa magia. Vamos a decir que tú eres el que se está quejando de la apatía de esta persona. Es como que estás hablando, ta, 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 ta. O sea, porque es como que de nuevo regresa o habla, pero en plan, no sé, vas a desahogarte. Te veo desahogarte. Signo de Sagitario y mucho. Pero que vas a decir cosas que para ti significan mucho también. Total, vienen aquí cosas que te van a gustar y mucho, te van a gustar y mucho. Y aquí hay comienzos. A ti te veo a que veo de sí. Es un sí. Para otro grupo de vosotros, si esto es una cosa en general que no tiene que ver ni con la pareja, ni con un amante, ni con una novia, ni novio, ni nada. Tu camino está más que abierto. De aquí, hoy qué día es, hoy es jueves, hoy es viernes, hoy es jueves. Hasta el jueves que viene, prepárate, porque vas a tener unos movimientos flipantes, mucho cambio, mucho movimiento. Y llegando al fin de semana que viene, te vas a quedar con la boca abierta. Porque vas a ver cómo todo se te va a dar. Hay mucha gente que relaciona el as de bastos con un milagro. Podría ser, pero no estamos ahora mismo, no sé, para quien quiera verlo como milagro. Bueno, no lo sé. Pero que te están diciendo que se te va a venir algo que te va a aportar esas ganas que ya tienes. Pero activarlas, vamos a decirlas así, reactivarlas, de hacer algo maravilloso. Te están diciendo que este es el momento. En general, cuando llega un as de bastos de Gabriel, la persona no se queda ahí, que me voy a pensar a ver qué. Todo lo que te hacía llegar a pensar en la situación actual, ahora mismo es como que boom, boom, boom. Mucha actividad y mucho movimiento, mucha celebración y algo bastante bueno, ¿vale? Pero si quieres aplazar esto, más adelante vas a tener que tomar una decisión. Para la gente que está sospechando, ¿vale? De que hay algo aquí, en el caso de que tengas una pareja y tal, puede haber algo. Y no tiene por qué ser un amante o un amante. Puede ser, por ejemplo, una hermana muy pesada, un amigo súper cansino. Y esto, signo de Sagitario, tu camino está más que abierto. Tu camino está muy abierto, no hay nada que lo cierre aquí. Es verdad que más adelante podrías llegar a un acuerdo con una persona, ¿vale? Con una persona y tú tienes aquí dos energías de 10. Lo que ven a ser el 10 de oros y 10 de copas. Es una plenitud y felicidad y el bienestar y que se te cumplan aquí todo tipo de deseo, todo, todo, todo. Genial. Pero yo te vuelvo a decir, para algunos de vosotros, no te veo, es que no eres tú. Con la situación actual, no sé, no sé. Es que muchas veces hasta incluso parece ser que la persona esta, en el caso de que sea una persona, te está mandando, te está enviando señales, pero tú dices, ah, que era una señal esto. No sé, no lo veo muy, muy, no sé, no tiene gracia. No sé, es uno que, no sé, no sé cómo explicarlo. Es como, no sé, es como un café sin cafeína. No, no es café. No, eso no es café. Para mí, eso no es café. Pero para la gente que se le toma así, bueno, le gusta y que le... Genial. Pero si no es sagitario, estás ante un cambio radical y depende de ti. Si vienes aplazando esa decisión y todo lo que hemos hablado en tu lectura general del lunes, si la vienes aplazando más adelante, no te va a quedar de otra que tomar una decisión aquí. Y si no, pues aquí la vas a tomar, sí o sí. Porque es como que una realidad está viniendo hacia ti que no tiene nada que ver con tu realidad actual. Y no estoy diciendo para la gente que está en una relación, que hay una ruptura. Yo no veo rupturas. Yo veo esencialmente que tu energía se está aplicando en otro sitio. Es como que quiero, no sé, tampoco estoy diciendo que tú estás llegando a forzar una situación aquí. Pero quieras o no, disculpa que te lo diga así, ahora mismo ese punto es como un punto muerto. Y estás aplicando toda tu energía a desatar un nudo, pero lo que haces aquí es enredarlo más. Deja que esa situación descanse, que te pongas con algo más. Aparte te está diciendo porque esto es muy bueno. Esto es que no hay que dejarlo escapar. No hay que dejarlo escapar. Para otro grupo de vosotros muy chiquitín, en el caso de que estés conociendo a una persona que a su vez está en una relación aparte, yo te digo lo que veo. Mucho jijiji, jajaja, mucho mensajito, muchísimo, mucho. Y vas a sentir que esta conexión está yendo muy rápido. De hecho tú eres el que está yendo muy rápido por las energías, por el cielo y por todo esto. Mucha energía de celebrar, mucha energía buenísima y sin que te des cuenta quizá vas a decir que sí a una quedada, a la pasión, a lo que sea. Pero que al final esta persona ya te está diciendo lo que hay desde el principio. Que ya si está en una conexión, está en una conexión. Yo no te voy a mentir con esto de que se van a separar y tal, porque esas cosas no suelen ocurrir. Te vas a dejar llevar por lo que dicen, a ver qué hacen, pero que no van a cambiar. Te digo lo que hay. ¿Vale? Así que bueno. Mucha promesa aquí que no va a cumplir. En fin, signo de Sagitario. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.